Bueno, por fin ha llegado el momento de actualizar la lista de alimentación hormonal, que es una lista que ya compartí en un vídeo anterior hace dos años y que recibió muy buena acogida, que a muchas de vosotras os ayudó y os interesó y era una manera de simplificar y de facilitarnos la planificación de comidas para equilibrar nuestras hormonas de manera natural, pues ahora os traigo la lista actualizada. Bueno, por si eres nueva por aquí y no me conoces, soy Chimetini, terapeuta menstrual especializada en nutrición holística para la mujer y en este canal hago vídeos de autoconocimiento femenino y salud menstrual, todo de manera práctica, minimalista y sostenible. Me dedico a ayudar y acompañar a otras mujeres a mejorar sus ciclos menstruales, a mejorar su equilibrio hormonal y resolver problemas o síntomas molestos como el dolor, como la pérdida del pelo, como problemas con falta de energía, todos estos problemas relacionados con el equilibrio hormonal, a regular tus ciclos también, bueno, todo lo que esté relacionado con tus hormonas, a solucionarlo de manera natural y de manera sostenible. Entonces, este paso, el paso de la alimentación es como mi paso principal de también lo que llamo mi programa de amor propio en la que la A de amor propio significa alimentación. Entonces, por eso, desde el principio siempre me he enfocado muchísimo en el tema de la alimentación hormonal y esta es una lista actualizada que ya compartí anteriormente, pero como he hecho, en esta ocasión ya viene con las comidas organizadas por temporada. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, por si no lo sabes, una de las razones por la que es importante comer de temporada es porque estos alimentos van a estar más frescos y eso significa que van a ser más nutritivos, los nutrientes van a estar en mayor abundancia que si son alimentos que no son de temporada. Y esto porque pueden ser pues que estén más viejos, ¿no? Si no son de temporada o porque hayan sido crecidos además usando pesticidas, usando ciertos químicos porque no era un alimento de temporada, entonces cuesta más crecer ese alimento. Entonces comiendo de temporada evitamos esos productos que no queremos, ¿no? Que son estos pesticidas y estas cosas que se les añaden. Así que esa es una de las razones básicas, primero la nutrición y luego segundo que los vas a encontrar más disponibles en el supermercado, en los mercados, así que va a ser más fácil para ti a la hora de hacer la compra y de organizarte las comidas. Y también que seguramente vayan a ser más baratos porque al estar en abundancia pues no es tan difícil encontrarlos y no es como cuanto más demanda pues el precio va a bajar en principio. Así que todas estas razones son buenas para comer de temporada y además es como que lo que nuestro cuerpo nos pide de alguna manera en el ambiente en el que estamos, con el clima, con la estación que estamos. Esto ya lo expliqué un poco en mi vídeo anterior, por si lo quieres ver lo dejaré por aquí arriba, más en profundidad. Pero entonces en esta lista pues lo que quiero mostrar es eso, que podemos tener la lista de alimentos recomendados para cada una de las fases de nuestro ciclo. Que son aquí, arriba te he puesto el gráfico con las cuatro fases de nuestro ciclo, por si no lo sabes te las recuerdo. La primera fase es la fase menstrual, que ya la conoces, que es cuando empiezas tu menstruación. Luego viene la fase folicular, que es cuando se refiere a que los folículos están madurando. Luego viene la fase ovulatoria, que es cuando finalmente uno de esos folículos que ha llegado a su maduración completa, pues se abre y sale el ovocito o óvulo. Y luego viene la fase lútea, que es la conocida, más conocida como fase premenstrual, que es en esa fase en la que, bueno, también hay un cambio hormonal importante y es en la fase más larga, de hecho, del ciclo. Y tiene mucha importancia y muchas de las razones por las que sufrimos en esta fase es porque no conocemos qué es lo que está sucediendo y entonces se nos complica. Y todo esto tiene una consecuencia en nuestra siguiente menstruación, ¿vale? Entonces, por eso es importante conocer estas cuatro fases y diferenciarlas, ¿no? Sentir ese cambio, más allá de solo ser capaces de identificar nuestra fase menstrual, somos capaces de identificar las otras fases, solo requiere un poco de atención y de cariño y conocimiento, obviamente, pero es ese autoconocimiento tan importante y tan necesario, yo creo, para poder sentirnos bien en nuestras vidas y poder sentirnos como dueñas de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, entonces en esta lista, uy, cómo está aquí, te he puesto los alimentos organizados por fases. Como ya dije en el vídeo anterior, esto no significa que no puedas comer alimentos de otras fases, para nada, sino que esto te ayude a llevar una alimentación más variada. Y que no siempre comas lo mismo, sino que esto te inspire, te motive en eso, en probar nuevas verduras, nuevas frutas. Porque esto es un calendario de temporada solo para frutas y verduras. Un lado es de frutas y el otro de verduras, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría, lo que yo hago es ir por, con esta lista, es ir en el mes en el que estoy, ver qué es lo que hay de temporada y también pensar en qué fase estoy yo. Y entonces elegir aquellos alimentos que coinciden con la temporada y con la fase en la que estoy. También a veces es importante decir que la fase en la que estás, muchas veces también estás en la transición de esa fase, ¿no? O en esa semana para la que te estás planificando la compra, puede que estés entre dos fases también y no solo en una fase. Entonces, si comes alimentos de una fase anterior, una fase después, no pasa nada, pues genial, ¿no? Pero esto es como simplemente una guía para ayudarte a planificarte mejor y eso, a aumentar esa variabilidad en los alimentos. Entonces, pues por eso he creado esta lista. Te la puedes descargar. Abajo dejaré un link para que rellenes un formulario donde simplemente poner tu correo electrónico donde la quieres recibir y ya la recibirás automáticamente en tu correo, ¿vale? Y aquí hay una pequeña explicación. Ah, por cierto, toda esta información la he sacado, primero la de los alimentos por fases. Ya la saqué por primera vez de un libro de Alizabethi, que también lo actualizó su segundo libro. Y entonces está en los dos libros de Alizabethi, dejaré los enlaces aquí abajo. Y luego la otra información es alimentos que están de temporada para España. O sea, me he basado en la lista oficial de alimentos de temporada del gobierno de España. Y luego la otra lista que he estado utilizando ha sido la de productos más contaminados, porque esto creo que es algo que también nos ayuda muchísimo, nos facilita a la hora de hacer la compra. Hay alimentos, frutas y verduras que tienen más cantidad de contaminantes. Es mejor evitar esos o priorizarlos para tu compra de alimentos ecológicos en la tienda ecológica. Entonces hay unas listas que también se publican, en este caso la he cogido de Ecologistas en Acción, creo que ha sido esta, o de la página de Ecologistas en Acción, del último estudio que tienen, que analizan todas estas muestras de verduras y frutas y ven cuáles son las que están más contaminadas. Entonces he marcado aquellas que están más contaminadas para que, en todo caso, si quieres consumir esas, pues que eso, que priorices que sean de origen orgánico, asegurándote que no han sido crecidas con pesticidas, porque van a estar más cargadas, ¿no? Entonces creo que eso también te puede ayudar mucho para ser consciente de esa carga de contaminantes que no quieres poner en tu cuerpo, ¿por qué? Porque desequilibran tus hormonas, actúan como lo que se conocen disruptores endocrinos, tengo otro vídeo que lo pondré por aquí arriba, y eso es algo que deberíamos evitar para mantener nuestro equilibrio hormonal y también por el bien de la sostenibilidad, pues reducir un poco esos contaminantes, ¿vale? Espero que todo esto te ayude mucho, si ha sido así, puedes suscribirte, darle like y mirar los links de abajo para poder acceder a todos los recursos que te comento y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.